...de boxeo el señor Gilberto Jesús y Mendoza quien va a estar acompañado por grandes campeones del mundo que ha tenido nuestro país y también tenemos una campeona del mundo internacional que ha venido también hasta aquí para poder compartir su experiencia con los más jóvenes, con los que sueñan en construir una carrera deportiva y convertirse el día de mañana también en campeones del mundo recibimos junto a Gilberto a Mariano Carrera Omar, Omar, dame el fallo de la pelea Dale, dale Pasamos al fallo de la pelea Peque, Peque Ganador Rincón Rojo Fuerte, fuerte el aplauso Seguimos con la presentación Invitamos también a subir al RIN a la campeona del mundo que vino desde Perú que ha tenido presentaciones impresionantes en los Estados Unidos Aquina Malpartida Y desde Uruguay también nos acompaña Cecilia Comunales Invitamos también al RIN a subir al señor Quique Cayuqueo dirigente del club River Plate que acompaña al señor presidente Gilberto Jesús Mendoza en esta presentación que tiene como fin también ayudar a...